¡Hola mi gente bella! Buen día o buena noche, dependiendo en qué horario nos estén viendo. En esta ocasión les tenemos este divertido video, espero que sea de su agrado. Y recuerden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. ¡No! Soy cerca de Cara Sucia, en serio. ¡Qué chivo! Subí video y ya se muerta, sí, yo lo sé. Miren esos bichitos que andan en esas motos, andan apantallando, ay no. Dormes temprano en tu casita. Como en las noches hablo por teléfono, normalmente me duermo como a las 12 quizás. Tu hermana sigue con el 4K, mi hermana nunca ha estado en el 4K. Jamás, jamás. ¿No te gustan más las delicias? O sea, no tenés medio las delicias, 100%. ¿Yuzelin, te gusta el nombre Aileen? Yes. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, me hago eso! Deje los besos que te di. Ponle un filtro, por favor. No, ahí estamos bien así. Gracias, Carolina. Miren este niño. Ay, ya me fue. Olvidan. Un beso. Así que se descansa, chido, en la maca. Bicho, yo me quiero ir a bañar porque ando echando un tufo a sudor. Miren, no puedo. Es que sí, son meques. Gracias, Katia. Katita, perdón. Ah, más le vale pelón. Gracias, Willy. Su sudor ha de ore rico. Bicho, es alguien que me regale uno del objetivo. ¿Uno del objetivo? ¿Alguien? ¿Algún voluntario? Muestra tu casa. Ya se la voy a mostrar. Quisiera hacer ese gatito para estar a tu lado. Ya se va a ir el gatito. Nadie me regaló uno de los objetivos y son malos. La que hablaba en el de los gatos es... A ver, te voy a fit. No ando a fit. Ahora no ando. Ay, no sé, Fernando. Dice, no puedo. Mi mujer me borró el crédito de TikTok. Ay, solo es mentira. Mañana vendrán Ginges. Gracias, Arik. Saludos, Santiago. Ya no usas Facebook. Claro que es. Sí, siempre uso Facebook. ¿Qué hiciste para cenar? Aún no hace nada. Hola, Gladys. Hola, Dad... Dad... ¿Qué? ¿Dayan? O Dadana. O Dadana. No sé cómo es su nombre. Tu carita es bien bonita. Dice, gracias. Hola, Dayana. Ah, Dayana. Saludos a Jaime Cachimbera. Dice, saludos para aquí, Jaime Cachimbera. Vale, les voy a mostrar la casa. Porque ya me voy a ir. ¿Cuántos años tenés? Tengo 26. Ya se van a venir ellos conmigo por adentro de Dios. Yo voy para adentro. Para adentro de todo el campo. Ahí vienen los gatos que sí son metiches. No les miento, miren, ahí vienen. Ya va a venir el otro. Vale, les voy a mostrar mi casa. Esa es ya la parte de atrás. Estamos acá. Hola, venimos por acá. Y esta es la puerta trasera. Este es el baño de visitas. Es este. ¿Qué, mi amor? Todas manchadas las puertas. Pensé voy a abrir este cuarto. Voy, Ñango, está loco. Este es mi cuarto. Así. Todo es ordenado, lo tengo. Ay, se me ha metido el gatito. Ay, se me ha metido el gatito. No, 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 no. Usted es solo alinearse bien aquí. Véngase. No, porque usted es solo a hacer sus necesidades bien en mi cuarto, vivo. Ay, se me ha metido un todo. Es que no me gusta dejarlos que se entren en mi cuarto. ¿Saben por qué? Porque solo a hacerse bien este niño chiquitito. Vamos a sacarlo a todos. Dios mío. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya lo voy a ir a sacar. Vaya, entonces procedemos. Este es el pasillo. Tengo esas florecidas. Entramos en el pasillo. Este es un cuarto. Pues ahorita es como mi bodega. Tenemos la sala. Por ahí la comida de los niños. Mi televisión. Mis sillones. Mi tripié. Mi ventilador. Y mi cocina. Y eso. Hoy fui a comprar. Entonces por eso tengo estas bolsas aquí. A ver quién es. Para que ustedes vean quién es. Vamos a metir ya. El jefe. Plátanos. Una biblia. Y eso. Y así. Y no hay agua. Bueno, mis hijos. Yo los dejo porque me voy a ir a bañar. Ya no aguanto. La verdad es que ya necesito bañarme. Necesito echarme agua en este pelo. Este. Así que voy a regresar tipo siete. O como a las ocho. Este. Gracias Arianna. O como a las ocho. No sé. Así que ahí están pendientes. Les mando un beso. Cuídense mucho. Este es mi cuarto. Así. Todo es ordenado. Lo tengo. Ay, se me ha metido el gatito. Ay, se me ha metido el gatito. No, 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 no. ¿Qué tal estuvo el video? Espero y lo hayan disfrutado. Y no olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y por favor dejen su like, suscríbanse y activen la campanita. Hasta la próxima.